¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hola por si me pisa la cola Gente, hoy vamos a hablar de algo que bueno, literalmente esto ha pasado hace... No es coña, ¿vale? Vamos a ver hace cuánto lo ha dicho Que justo estaba por aquí indagando, justo estaba esperando a que regresara un vídeo ¿Vale? Y dice hace 31 minutos nuestro compañero y querido vecino Spiderman Digo, Messi J, ojito, porque me he sacado con el culo parado Dice, me doy cuenta de que eliminar los disparos a la cabeza Es decir, de disparar, de un tiro a la cabeza y matar Es un debate que bueno, se ha hablado mucho Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que reducir los disparos a la cabeza A un multiplicador de por 5 sería un buen cambio También tendrías un disparo en la cabeza prácticamente en todos los casos Excepto que los jugadores ahora pueden sobrevivir a los wallbang de las SMG y los AR En resumen, ¿vale? Vale, os pongo un poco en contexto Lo que quiero hacer es quitar que de un tiro a la cabeza se pueda matar ¿Vale? Que se rusca el daño, que tal y cual A mí me parece la soberana gilipollez, la verdad, no me he engañado Os he estado leyendo todos los comentarios y son todo un poco de... A ver, no voy a decir que son de soplapollas Pero bueno, del caso, ¿vale? ¿Por qué querrías quitar esto? ¿Por qué querrías quitar en un juego realista como este que los disparas a la cabeza no matas? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué? Cuando muchos de estos personajes, sí, sí, en este caso Muchos de los operadores que van aquí van siempre con la cara descubierta Sin casco, sin absolutamente nada, ¿vale? ¿Por qué querrías hacer esto? ¿En CSGO o en Counter-Strike? Pues te lo llega a entender, ¿vale? Te llega a entender que no mates un tiro a la cabeza Porque tengas un casco, lo entiendo Y todavía, bueno, un poco quise ¿Pero por qué querrías en un juego como este? ¿Quitarlo? ¿Vale? ¿Por qué se ha abierto este debate? Bueno, para empezar, este debate se abrió hace mucho, mucho tiempo Y fue por culpa de... Bueno, por culpa, al menos de las personas que yo lo vi Fue de Get Flanked, ¿vale? Get Flanked, una persona promedio que es plata u oro ¿Vale? Estoy de acuerdo con él en muchas cosas En otras, obviamente, no Porque son como muy de... Ahí va, me matan mucho de esto Pues hay que quitarlo De eso, en ese caso, me pasó un clip Donde un tío que no se ve a jugar Empezó a dispararle desde el pecho Y con el recoil se fue hacia arriba y lo mató de un tiro a la cabeza Y es en plan Chico, pues es lo que hay ¿Vale? La mala suerte existe Y en este caso, pues Haberlo matado antes Porque si el tío empezó a dispararte desde el pecho Hasta la cabeza Y tú no has conseguido matarlo En ese transcurso de X milisegundos Pues, ajo y agua ¿Vale? ¿Por qué este vídeo? ¿Y por qué se hace esto tan importante? Pues, por culpa de Messi J Para mí, uno de los jugadores más tryhard que hay en este juego La verdad, como queráis llamarlo Pero es tryhard que te cagas ¿Vale? Que si te puede aguantar un ángulo o un píxel A través de cuatro paredes Esto lo va a pillar ¿Vale? Solamente para quitar O para pillar una kill Gracias o por culpa de Messi J Metieron el cambio Uy Vale, eso no habéis visto Eso me ha pillado un poquito el whatsapp Pero bueno Gracias o por culpa de Messi J Metieron el cambio A el bufeo de las cámaras de Valkyria ¿Vale? Eso que se pondrá ahora en la nueva temporada De Tú tiras una cámara fuera a la calle Y dura 10 segundos ¿Vale? Es decir, luego ya esa cámara no se destruye Pero sí que deja de verse ¿Vale? Ese cambio fue prácticamente hecho por él ¿Vale? Porque él dijo que esto Era una mala idea Que las cámaras de Valkyria No podían estar fuera Porque dan mucha ventaja No sé, no sé cuánto En fin Para mí Un lloro de Voy a hacer aquí un poquito de run out Un poquito de tal Y viene un tío Y me sale por la ventana ¿Vale? Y me sale un tío por la ventana Haciéndome run out Y yo Ahí va No podía hacer nada Porque claro Me siento indefenso Cuando voy a atacar el punto Siendo atacante Y de repente una persona Una Valkyria Sale por la ventana Porque ha utilizado cámaras Es en plan Se debe estar más atento ¿Sabes? En plan Es que estoy un poco No sé Estoy un poco cansadito De gente Bueno, de gente Que literalmente Lo que hace es Quejarse Porque no sabe A ver No voy a decir que no sabe jugar Porque obviamente Messi ya sabe jugar Y muy bien Tiene un estilo Muy, muy, muy contrario al mío ¿Vale? Como ya sabéis Yo soy mucho más ¿Cómo decirlo? Explosivo Mucho más aleatorio Mucho más Mucho más agresivo ¿Vale? Tiene un juego todo lo contrario ¿Vale? Mucho más pausado Mucho más safe Mucho más Lo dicho Que si puede estar esperándote A través de cuatro paredes Un agujerito En plan Lo va a hacer ¿Vale? Y se ve Bueno, se ve con cada cosa que hace Que en fin Vale, me gusta Es una cerdada Pero bueno No pasa nada Igualmente ¿Qué opinas respecto de esto? ¿Crees que sería bueno El tema de quitar Que de un tiro a la cabeza Se matara? Porque él dice De reducir el daño ¿Vale? Porque bueno Dice que actualmente El tema del daño a la cabeza Es porque hay un por 50 ¿Vale? El daño se multiplica por 50 En el momento que se pega en la cabeza Ahí están viendo todos los comentarios Y casi la gran mayoría Lo apoyan Es en plan Uh, es buena idea Wow No le había pensado así En plan ¿Cómo coño no vas a pensar esto? La verdad En plan ¿Qué sentido tiene De que tú no puedes matar A un tiro a la cabeza? ¿Tú sabes lo satisfactorio que es? Que tú apuntes Tengas habilidades Habilidades Perro Tengas habilidades Apuntes a la cabeza Y de un guanta El tío caiga a plomo ¿Tú sabes lo que es eso? Venga ya ¿Por qué? Porque a ti te maten Del spray Que empiezas a disparar Un tío Haga así Y al final uno la cabeza Y te mate Pues chicos Es lo que hay A ver La verdad también pasa así No sé Es que me parece brutal Luego dice por aquí Es parte del juego O eso es todo así Desde siempre No es un argumento válido Ya bueno Un argumento válido Tampoco es que No es que no me gusta Que me peguen un tiro a la cabeza Y muera Pues apunta mejor Escóndete mejor Es que no sé Me parece un poco Un poco absurdo Como ya sabéis Desde hace unas semanitas y tal Estoy trayendo vídeos de opinión ¿Vale? Tanto de Bueno Tanto de nuevo personaje Tanto de nuevos cambios Como de nuevo no sé qué Y cuando he visto esto Justo cuando estaba realizando un vídeo He dicho ¿Otra vez en serio? Otra vez Digo no por favor Digo no hagáis esta tontería ¿Vale? De quitar Porque si me dice que reduce Es que reducir ¿Para qué? ¿Para qué vas a reducir el daño a la cabeza? ¿Por qué? ¿Vale? A todo el mundo no nos jode Que nos matan de un tiro a la cabeza Porque hemos estado pasando Por delante de una pared ¿Vale? Alguien ha disparado ahí a tope Y hemos muerto Ya pero Son cosas que pueden pasar ¿Me explico? Es algo que puede suceder Porque así este juego ¿Vale? Es bastante Que muchas veces yo digo Este juego no es del todo realista Porque no lo es No es un juego como tal realista Pero hostias Es más que común ¿No? Que con una pared blanda No te vaya a parar la bala O sea en plan Y obviamente uno vaya A quitar todo ese daño Que te va a hacer la cabeza ¿Vale? Porque te vas a contar Que coño la cabeza es delica Y tal Que me dices que luego En el pecho O en la pierna y tal Quita menos daño Una bala después de un wallbang Es normal Lo entiendo No tenemos esos puntos vitales O son demasiado Sería demasiado realista Poner puntos vitales En el cuerpo Como en juego ¿Vale? Como para decir Ah no Es que si te pegan aquí Justamente aquí En el parte del corazón Ahí hace más daño No, ¿Sabes? No sé Es para mi gusto No, no deberían quitar El tema de un tiro a la cabeza Porque O sea, un tiro a la cabeza es muerte Porque para mi gusto Arruinaría No sé La esencia de Rainbow Six ¿Sabes? El tema de Mira que yo no soy mucho De hacer Spawn Kill Pero joder Que a mí un tío me haga Spawn Kill Apuntándome O que me haga un flicarde Y vaya directamente a la cabeza En plan Tío, he muerto Digo, sí Pero el tío, oye Se lo merece En plan Se merece que me haya matado Y se merece Esa satisfacción Porque es en plan Tío Me ha ganado por habilidad O por lo que sea Y en plan Pues es lo que hay ¿Sabes? Porque estoy viendo por aquí comentarios ¿Vale? Como por ejemplo Esto de aquí Vais a verlo Voy a quitar el sonido Porque no sé lo que viene Dice Bueno, a ver si se carga esto Pues no, no quiere cargarse Vale, sí Creo que todos están de acuerdo En que no es un buen juego Incluso si no es un Wall-Event real Siege es un juego competitivo Y el hecho de que cosas como esta Puedan decidir rondas Incluso partidas En los grandes torneos Es malo Pero me está diciendo que Que esto Que vamos Ya tienes que Ya se ve la habilidad que tienes La verdad Con todo lo que estás haciendo ahí Sí, muy bien, muy bien Sí, venga Sí, a tope Ahí, ahí, ahí Me está diciendo que esto No, es que esto puede decidir Torneos enteros Pues chicos En vez de hacerlo Que la castaña que has hecho Que literalmente Te pones a disparar Y luego te pones a andar Hacia la ventana Como si fueras un mameluco ¿Vale? Chicos Es que Es para darte en la boquita En plan Uy, disparo Y ya hasta luego Voy corriendo hacia delante Con la ventana Es que tienes unos huevos Así de grandes La verdad Madre mía Es un poco curioso Hoy salió a las interrupciones Gente He recibido primero que sea un WhatsApp Luego que sea una llamada del banco Que si no lo sé qué Digo Déjame ya tranquilo Vamos a seguir con esto Dice para aquí En este caso Le responde Messi Y dice Sí Y mierdas como estas Son literalmente todos los juegos Lo que lo hace sentir Mucho menos competitivo De lo que puede ser En plan Tío Me estás diciendo que este En este caso Ha sido una baja sin querer En plan Esto tiene que ser una baja sin querer Literalmente Has disparado una ventana El tío que estaba detrás de la ventana Ha esperado literalmente A que tú disparases Te ha escuchado Mientras corría Y luego ¿Qué ha hecho? Ha hecho Superfire Donde se suponía que ha escuchado ruido Sin más Uy no Que random ha sido No, no ha sido random Tío Ha jugado mucho mejor que estoy Punto El tema este de no querer Es que A ver Lo que dice Messi J Es No es que no quiera Que de un tiro a la cabeza se mate Pero si es que dice ¿Vale? Sé como hemos visto por aquí Que solo Bueno Que pueda sobrevivir con las SMG Y con ciertas armas En plan Pues no tío La verdad es que no No me parece bien Sinceramente O sea A mi el pensamiento es Un tiro a la cabeza debería matar Prácticamente con cualquier arma ¿Para cuál? ¿Vale? Porque es así Cualquier cosa que no sea eso Pues no me vale La verdad En plan No es que un tiro a la cabeza De una pistola O de no sé qué ¿Vale? Porque mira Si me dices que en CSGO Está este sistema ¿Vale? El tema este de que de un tiro a la cabeza No mates Es por el hecho de que Hay un sistema por el cual Pues hay compras Hay compras de objetos En este caso hay compras O de uniformes o accesorios En este caso hay compras de cascos ¿Vale? Se hace por eso ¿Hay armas que no matan De un tiro a la cabeza? ¿Vale? Pero por eso hemos metido el casco ¿Vale? Para que no mates de la cabeza Si no tienes O si tienes el casco ¿Vale? Aquí Aquí siempre el personaje Va a ser exactamente igual ¿Vale? No sé A mí personalmente Esto no me gusta nada ¿Vale? El tema este de No es que un tiro a la cabeza mata Es que es muy random Es que es muy no sé qué Pues es lo que hay La verdad ¿Vale? Podemos igualmente Mira ahí dice No En plan déjate historias La verdad Podemos leer muchos más comentarios Dice por aquí Siento que los walvans Son más comúnmente Una forma de muerte Cuando prevalece la inteligencia Y sabes absolutamente Que hay alguien allí Y golpeas esa pared Con todo lo que tienes Tal cual Cuando tú haces por ejemplo Un walva en una pared Porque alguien antes por aquí En un comentario ha dicho Que bueno Que muchas veces Es bastante feo Morir por una persona Perdón Por un random Que ha estado disparando En una barricada Mientras tú estabas ahí En plan tío ¿Qué cojones haces En una barricada Detrás de una barricada? Es la pregunta que siempre hago yo ¿Vale? O sea esto de Que muchas veces os digo en los vídeos En plan Ha empezado la ronda Ya estamos en fase de acción ¿Qué demonios haces En una ventana Detrás de una ventana? La ventana no es ningún lugar seguro Puede hacerte walva O sea y con esto se evitaría Ese tipo de cosas Y pues no me gustaría La verdad ¿Por qué? Porque entonces haremos Que cada vez los jugadores Fuéran más y más inútiles Perdón De una pared blanca Blanca No estás seguro Sin más Lo que no puedes hacer es Uy no Es que me ha matado alguien Sin habilidad ninguna ¿Habilidad ninguna de qué? O sea cuando es que no hay habilidad En el tema de tú saber exactamente Dónde estás disparando A través de una pared O a través de una ventana En cierto ángulo Para saber que ahí puede haber alguien Y tú estás ahí como un canelo Pues amigo A chuparla Es que es así O sea esto me parece un cambio De mierda La verdad Y esa es mi política Es mi opinión en este sentido ¿Vale? Que uno puede tener obviamente la suya ¿Vale? Pero lo que no puedes decir es en plan No Es que aquí en plan Darle la razón a este tío Que literalmente ha jugado como un titán Y este podrá jugar Otro que tira de forma competitiva Pero esto es una canteada Como un templo grande Vaya No sé ¿Qué opinas al respecto de esto? Gente No sé cuándo publicaré este vídeo No sé si lo publicaré el mismo día Que lo he visto Y si otro día No tenía pensado hacerlo La verdad Porque esto es un poco de imprevisto Pero en mi caso No No pondría Que de un tiro a la cabeza No fuera muerte ¿Vale? Por tema de igualvans Por tema de atravesar paredes No La verdad es que no Me parece muy correcto que sea así Y si te molesta que te hagan esto Pues mala suerte amigo ¿Vale? Esto es así André que nos va a matar mis veces Una persona Que lo he dicho muchas veces Que no sabe jugar Pero simplemente por el tema De lo que sea Te ha matado En plan Bueno Pues es lo que hay La verdad En plan Mala suerte Sin más Es que no hay más No puedes achacar El tema de quitar algo A mala suerte ¿Sabes? No, no puede ser así ¿Vale? En plan Pues lo que hay Sin más Gente Lo he dicho ¿Qué opinas Al respecto de todo esto? Pues eso Comentádmelo en los comentarios Y os iré pues dando corazón Ya sabéis gente Que el tema de los corazones Es para saber que Oye Me gusta tu opinión ¿Sabes? O me parece correcta O me parece guay tu opinión Porque muchas veces En estos últimos vídeos He estado dando corazones A gente que por ejemplo No compartía lo mismo que yo Es decir No pensaba lo mismo que yo Pero oye Me gusta que pienses así Me gusta también que la gente Piense algo diferente ¿Sabes? Que una persona ahora me dice Pues mira Calamelo Yo prefiero que sea así Porque tal, tal y tal Digo pues tío Te voy a dar corazón Aunque no esté de acuerdo contigo Pero te voy a dar el corazón Porque me parece guay tu opinión ¿Sabes? Me parece correcta ¿Vale? Porque mucha gente No sé Se cree que simplemente Por estar de acuerdo Simplemente no No es que esté de acuerdo Es que tú me das una opinión Que es en plan Oye pues es tu opinión O sea en plan Obviamente me gusta Que des tu opinión ¿Sabes? Sin más gente Un placer Nos vemos en el siguiente videíto Bueno, como siempre Si habéis visto muchas veces Ah, comentarios Que uno dice una cosa Con corazón Y luego tiene otra persona Dice otra Y también tiene corazón Pues eso ¿Vale? Son opiniones Hay que respetarlas Sin más gente Un placer Nos vemos en el siguiente videíto Menos esta Esta hay que respetarla Esta a muerte No, no es broma Pero bueno Es que esto no es una opinión Es querer hacer un cambio Y conociendo este mundillo Si ya hicieron el tema de las cámaras Que no pudieras tirar una cámara afuera Porque esa se activaba Pues en plan Chicos Lo que me faltaba ya por ver ¿Sabes? En fin ¡Adiós! ¡Adiós!